hola mis amigos pescadores espero se la estén pasando muy bien apenas llegué de méxico anoche como las 7 de la noche y no me aguanto por subir este vídeo en realidad no estaba muy seguro si subir este vídeo en este momento antes de los de la serie de méxico o esperarme a subir se lo después pero en realidad no me puedo aguantar por abrir lo que está en esas cajas que ahorita les les se las muestro y les explico qué está sucediendo pero antes de eso sólo quiero agradecerles un montón todo el apoyo que ustedes me han dado todos estos años y quiero aclarar que lo que voy a hacer demostrar todo lo que está aquí en las cajas no es como para fanfarronear ni nada de eso sino que le debo este respeto a las marcas que trabajan conmigo de pues mostrarles a ustedes lo que voy a estar usando este año a los productos que voy a estar usando y para nada ustedes están obligados a comprar la marca ni nada de eso nada más estos son productos que a mí me gustan que yo voy a usar y pues les he conseguido código de descuento para que ustedes puedan ahorrarse dinero si ustedes quieren así que el código de descuento se lo voy a dejar en la descripción de este vídeo y así mismo aquí en la pantalla les dejo el código también para que ustedes se puedan ahorrar dinero si es que ustedes quieren si ustedes quieren tengo que hacerlo muy rápido porque nos estamos preparando con mi familia en nuestro primer viaje como familia olivia teo y mi esposa y mi mamá también se viene ya en dos días así que literalmente mi maleta le saqué la ropa la metí a la lavadora y la voy a volver a meter de regreso a la lavadora porque nos vamos para el salvador a pasar un rato allá con la familia voy a estar trabajando desde allá voy a estar editando los vídeos de méxico le voy a tratar de subir mínimo dos vídeos a la semana la siguiente esta semana y la siguiente que viene así que estén pendientes de eso pero pues no me voy a aguantar a esperar a regresar del salvador para abrir esto así que vamos a abrirlo les voy a mostrar lo que viene acá adentro señores y una vez más muchísimas gracias por todo su apoyo y abrir caja se ha dicho abrir caja se ha dicho señores antes de abrirlas quiero aclarar dos cosas la primera creo que este es el unboxing de pesca más grande en historia de youtube así que muchísimas gracias a estas marcas por enviarme estas cosas lo segundo es que ustedes me van a decir todo ese equipo como es que lo vas a ocupar y todo eso primero yo pesco más o menos 200 días al año si no es que más pesco un montón y segundo voy a estar sorteando parte de este equipo para ustedes igual cuando yo hago los torneos de caja que viene gente a pescar acá a georgia también regalo un montón de equipo igual cuando voy a méxico voy a pescar a las presas allá llevo equipo y por lo general siempre dejo el equipo allá o lo regalo y todo eso en los vídeos de méxico se viene un sorteo muy muy bueno muy especial ya lo tengo listo nada más que todavía no subido ese vídeo pero la próxima semana lo van a estar mirando un sorteo que voy a estar haciendo así que suscríbanse al canal estén pendientes de todos los vídeos y ahora sí vamos a empezar a abrir cajas señores vamos a empezar con esta de acá y con esta de acá no sé yo creo que alguien ya debe tener alguna idea pero la marca con la cual vamos a estar pescando este año es esta de acá señores una vez más quiero darle las gracias a striking por darme un patrocinio para este año y el siguiente año como ustedes saben yo anuncié que ya no voy a estar trabajando con los google en mi instagram ya eso es oficial probablemente aquí en el canal no lo había hablado pero más de eso lo vamos a hablar en un podcast que grabamos con jorge y con josema para bien trincado ahí les voy a explicar absolutamente todo cómo estuvo a la ruptura con los google cómo pasó todo eso y así mismo cómo empezamos a trabajar con esta marca por si no lo saben striking es una marca que los mismos dueños son los dueños de luz también así que yo he tenido un contrato en la mesa una oferta en la mesa de striking en los últimos tres años la he tenido una mesa esa oferta y pues por respeto y por el amor que yo le tengo a los muchachos a los google pues no lo había decidido tomar hasta este año que yo decidí que era es tiempo es hora de moverme de seguir creciendo en mi carrera como pescador y pues esta marca es una marca perfecta para mí tiene unos productos muy muy buenos que yo los he usado antes antes de usar los google los los había probado ya y pues no escuchado nada que muy buenas cosas de esta marca así que como les digo voy a estar pescando con la marca striking la mayoría de estas cosas son striking que les voy a mostrar y unas cosas de luz también pero pues vamos a estar usando estas cositas miren de striking así que una vez más muchísimas gracias a ellos a los señores de striking por confiar en mí por confiar en lo que estoy haciendo en la comunidad latina muchísimas gracias a ustedes por apoyarme también y pues vamos a darle duro con estos señuelos con esta nueva marca yo ordené todo del website pero no sé en qué orden viene y no sé si me enviaron todo también miren estos señores miren estos señuelos y más señuelos estos señuelos estos son los jerkbaits estos son los jerkbaits de striking miren los topwaters topwaters más pequeños wow miren este jugosito jerkbait que viene acá esta caja viene literalmente llena de cosas como estas este se llama el chip magnet y este señuelo va a ser una arma letal ahorita para el invierno y primavera ahorita que empieza a calentar ahorita que empiece a calentar ya en febrero ya que las lobinas se vaya moviendo cerca de la orilla ya que empiezan a pensar en en anidar y en la época de desove este señuelo es un arma letal señores el chic magnet es un cranberry pero es un flat sided cranberry no es de los gorditos sino que es más delgadito muy muy bueno no necesito decir mucho de este este es el 1.5 el kvd no necesito decir mucho de este señuelo vamos a ver qué más les encuentro por acá 2.5 este es el kvd 2.5 uno de los señuelos que tengo muchas ganas de usar que con la otra marca no tenían de estos son estos de acá wow estos son los jerkbaits pero son jerkbaits de profundidad estos se sumergen hasta 11 pies de profundo de estos nunca había usado nunca los he usado pero estoy muy muy ansioso especialmente con el apti target en frente del bote ya yo sé que este señuelo va a capturar muy buenos peces y pues varias cositas más flipping hooks los red eye todos sabemos de que este es un señuelo matoncísimo ok señores seguimos con esta otra caja solo les voy a mostrar así rápido porque si no si abro todo esto y me tomo mi tiempo va me va a tomar todo el día estos son los race swimmers muy muy buenos señuelos cajas de estos o bolsas o paquetes de estos estos son los menes si no me equivoco race baby menes ajá estos son los baby bugs también los baby bugs no sé si los pueden mirar ahí pero muy buenos y aquí vienen las órdenes miren cuántas páginas creo que no lo mencioné pero este unboxing incluyendo esta caja de acá que ahorita vamos a llegar a ella la caja más grande eso no es de striking y de luz es un motor de elco incluyendo esa caja de ahí yo creo que todo este unboxing es más de 15 mil dólares así que como les digo muy afortunado de trabajar con estas marcas muy afortunado de todo el apoyo que ustedes me han dado aquí vienen más cram baits como ustedes saben pues voy a tener que cambiar todo mi arsenal todos los señuelos que usaba wow miren esto miren esos señores que bueno está mucho mucho señuelitos vienen chiquititos también aquí yo sé que más de alguno de ustedes tiene la idea de lo que viene adentro estos combos de aquí me gustaron tantos señores que decidí encargarme dos más solo tengo uno de estos y me encantan tanto son uno de los más baratos que vende luz yo creo que todo el combo vale menos de 150 dólares lo que es el carrete y la caña ahorita se lo dejo aquí en la pantalla cuánto vale como les digo es uno de los combos más baratos pero ha salido muy bueno el único que yo tengo me ha salido muy bueno lo he tenido más de tres años y me ha salido muy muy bueno aquí viene un combo más y este año casi no compré lo que es caña y carrete porque pues tengo bastante de ellos de los últimos años este es el match crush con una caña 7-3 heavy muy buen combo me encanta la amanecilla que le pusieron a este combo una de las preguntas que ustedes más me hacen es de mochilas de pesca y miren esta mochila esta es mi segunda ya tengo una de estas y la he usado un montón todavía sirve nada más que ya está viejita así que me encargué una nueva miren esta mochila esta zona esta es esta la mochila que me llevo para los torneos cuando voy a los toyota series como coangler estas son las que me llevo creo que trae cajas acá adentro también o si trae unas cajitas miren muy bueno un muy buen compartimiento miren ahí por dentro unos carretitos también este es el pro sp y este carrete estaba muy muy emocionado de usarlo este de acá este es un carrete que el spool es bien grande no sé si lo logran apreciar ahí no le cabe mucha línea así que este carrete lo diseñaron prácticamente para hacer skipping y pitching para no hacer tiros muy largos igual para hacer punching y flipping también te sirve bastante pero el diseño principal fue para hacer como skipping debajo de los docks porque muchas veces si no tienes práctica así como yo haces skipping y se te hace un backlash o se te hace una pelusa acá cuando quieres esquipear el señuelo debajo de los docks así que con este señuelo perdón con este carrete la bobina no la llenas tanto de línea se llena muy poquito como pueden ver es bien bien a poquito lo que se le llena y también trae unas settings diferentes aquí no se logra distinguir muy bien pero trae una serie indiferente les digo este me va a servir bastante también chulada chulada señores vamos a abrir estas cajitas pequeñas espero no se estén aburriendo miren esto señores me da hasta comezón cuando miro esto hasta escalofrío el estilo chatterbait del striking de estos ordenes bastantes agárrense por favor agárrense por favor señores agárrenme por favor señores wow miren esto señores miren este color oh dios mío por favor por favor por favor oh my god me da hasta escalofrío eso esa caja esa caja va a caturar más peces que no sé ni qué ok esto me lleva a hablarles un poquito me voy a detener para hablarles de esta marca esta es una nueva marca de señuelos premium que creó striking también los mismos creadores de striking crearon esta marca de acá que es la mug mug baits como las varas las varas tuvieron tanto éxito han tenido tanto éxito los últimos 3-4 años que han creado esta serie de esta serie que es la mug crush la mug smash y todas las demás varas que son de la marca mug que vamos a estar usando señuelitos mugs también son jerkbaits vienen poppers también estos que son los patrollers como estilo whopper poppers muy buenos señuelos con muy buenos anzuelos muchos de ustedes me preguntan los lentes que yo uso estos son muy muy similares estos son los que voy a estar usando este año la marca striking como les digo pueden usar mi promo code si quieren lentes abajo les dejo el promo code para que se ahorren un descuento si quieren comprar lentes más spinnerbaits para pescar por la noche spinnerbait negro con la hoja roja buzzbaits aquí vienen de otro estilo de buzzbait también jajajaj papito agárrense que se agarren esas lobinas que se agarren esas lobinas señores wow todo esto como les digo yo lo escogí yo me tomé mi tiempo para escoger uno por uno de estos señuelos el peso el tamaño todo todo yo lo escogí escogí de varios así como este es 3 3 octavos este es uno de los pesos más comunes que yo tiro en los spinnerbaits igual los thunder crickets son 3 octavos estos son de el tamaño más común que yo tiro y miren esto unos football jigs estos son de 3 cuartos si no me equivoco si 3 cuartos muchos me preguntan donde pueden conseguir será para las sombrías ya vienen los los jigs y los señuelitos estas si tienes cranbaits si tienes sombrías si tienes jerkbaits esto te ayuda a enrollar el señuelo para que no se te enrede con las demás líneas de las cañas son como pouches para señuelos para que no se te enreden con las otras líneas estas cositas de acá los race swimmers nada más que estos son más pequeñitos 3.25 excelente para híbridos para crappies para white bass excelentísimos rage menace o los rage bugs miren esto wow las ranitas y pues aquí vienen más plásticos más plásticos más plásticos ya esas ya no se las mostré porque literalmente vienen plásticos nada más vienen lo mismo y en esta caja vienen líneas de pesca estas son de las que más uso este es 100% fluorocarbono de 17 libras este es 100% fluorocarbono de 12 de 25 de 20 miren este un rollo bien grande estas son las que más uso estos son 600 yardas me alcanza para meterle como a unos 6 o 7 carretes una camisa striking y un suéter striking también yo creo que eso es todo ahí está solo falta esta caja que ahorita se las abro y como les dije al principio si quieren más aplicación de mi movida de google a striking no se pierdan el podcast de verdad antes de juzgar antes de empezar a hablar sin saber por favor miren el podcast ya se viene esta semana jorge me dijo que va a tratar de editarlo lo más pronto posible y subirlo lo más pronto posible y wow miren estos señores este es un motor elco de no sé si se logra mirar ahí 20 caballos de fuerza totalmente eléctrico 100% eléctrico este es para el bote para mi otro bote para la tormenta y este como les digo es totalmente eléctrico me va a servir para hacer los torneos eléctricos que yo hago ellos miraron en mis videos que yo soy el bote más lento en los torneos y pues siempre hacemos chiste con el ramiro con el miguel una vez que empezamos ustedes han visto los videos cuando empiezan los torneos que todos salen todos salimos a la misma vez no llaman como bote número uno ni nada ni nada de eso somos como 40 botes y todos los dejan ir de un solo nosotros literalmente somos los últimos o penúltimos siempre en ir hacia los spots porque todos nos pasan así que ya eso ya no va a suceder con este motor de acá voy a hacer nosotros vamos a hacer uno de los más rápidos ahora voy a pasar de usar aquí está miren literalmente aquí lo tengo este motor de aquí que es el este es un motor ruso o chino que compré en amazon que ese es de dos caballos de fuerza nada más este es el que usa una tormenta actualmente este de acá voy a pasar de usar ese con este lo voy a cambiar este no lo puedo usar este es un 20 también nada más que este es de gasolina este es el que uso para ir al mar y a ríos y todo eso pero pues hoy para esos lagos eléctricos voy a estar usando solo este motor de aquí y le voy a estar dando poder con estas de acá miren señores 48 voltios Dakota Litium muy buenas baterías excelentes baterías son las que tengo aquí en este bote acá déjenme voy a ver si se las muestro ahí tengo una de 12 este es para todos los electrónicos del bote para todos los fish finders y todo lo demás tengo ese cargador que es un cargador triple me carga las tres baterías al mismo tiempo solo tengo que conectarlo acá con una extensión con una extensión y ya y ese me le da poder o me carga las tres baterías y allá tengo las otras dos Dakotas 12 voltios 100 amps mucho trabajo señores muchas cosas nunca jamás en mi vida me iba a imaginar tener tantas cosas de pesca para mí son un montón muchas personas tienen quizás mucho más dinero o tienen mucho más patrocinadores de las que yo tengo y pues para ellos no es nada esto y yo sé que hay muchos también de que para ellos o para esas personas todo esto es demasiado o sea tengo demasiadas cosas yo estaba ahí hace varios años atrás cuando empecé la pesca solo tenía dos cañitas y yo como que me prometí en mi mente yo miraba a la gente que tenía tantas cañas y tantas cosas y yo decía jamás en mi vida yo quizás voy a llegar a tener eso o no entiendo por qué tienen tantas cosas si solo con una caña se pesca o con dos cañas puedes hacer puedes pescar y para decirles si es cierto eso no ocupas todo esto para divertirte no ocupas 20 cañas o 10 cañas o 5 cañas para ir y tener un buen rato en la pesca igual los animo a que sigan soñando sigan creciendo les digo yo soy tan feliz hoy como lo era antes obviamente hoy pues tengo más recursos más cosas más cañas con las que puedo en vez de estar amarrando y desamarrando en una caña señuelos puedo tener digamos una caña para cada señuelo para 10 señuelos y pues muy afortunados señores en realidad no quiero quitarle mérito a eso no quiero que no quiero sonar como que yo no sé o no hacerme como si yo no soy privilegiado y pues sí gracias a Dios él me ha bendecido bastante gracias a Dios hemos hecho las cosas correctas también hemos trabajado muy bien con las marcas con el canal y todo y pues como le digo todo eso se los quiero agradecer a ustedes adiós a mi familia a mi esposa y pues nada tengo mucho trabajo tengo que limpiar hoy todo esto tratar de acomodarlo porque en dos días nos vamos para El Salvador vamos a estar allá gozando un rato relajándonos un poco disfrutando la familia mirando la familia que tengo años de no mirarla desde el 2015 así que va a ser un buen viaje con toda la familia así que tal vez les haga unos cuantos vlogs les grabé un poquito de más o menos donde yo me crié allá en El Salvador a la granja de mis abuelos allá en las sierras donde yo pasaba detrás de las vacas a las gallinas y con los caballos y me iba a pescar a las quebradas así que estoy muy emocionado de hacer eso señores una vez más muchísimas gracias gracias por quedarse hasta el final este video se me hizo bastante largo pero pues es necesario muchísimas gracias estén pendientes del podcast porque ahí les voy a explicar todo lo que fue la movida esta y pues nada señores gracias una vez más nos vemos en la próxima wow chau 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 chau